Sabemos que la pandemia obviamente obligó a las clases telemáticas, en lo mejor de los casos, híbridas, pero luego casi dos años aplicando esta metodología, existe consenso entre los expertos, sobre todo del mundo pedagógico, que la virtualidad no es el mejor modo para aprender, sobre todo para los más chicos, que ni siquiera pudieron aprender a leer bien cuando les correspondía, a eso de los 5 o 6 años. Entonces, ¿cuál es el anuncio que va a ser hoy? Perdona, el Mineduc. El diario La Tercera accedió, de hecho, a una minuta de educación del ministerio, donde adelantó que hoy el titular de la cartera, Raúl Figueroa, va a dar a conocer un oficio que dispone, como tú lo señalabas, obligatorio el retorno a clases presenciales en todo el país y para todos los establecimientos, a contar del próximo año, y los colegios que tengan jornada completa deben funcionar con ese horario. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos del Mineduc para esta resolución? A ver, por un lado, la evaluación positiva de la repertura de los establecimientos escolares, que no fue hace tanto, la implementación en ellos de todos los protocolos sanitarios, y ahí recordar el dato duro, ¿no? El 98% de los colegios ahora están abiertos. También positivo el argumento para permitir que ya se abran y que sea obligatorio el plan de inmunización, y para marzo del 2022 se prevé que el esquema completo de los menores de 18 años ya haya finalizado, así como los trabajadores de la educación. Y, por supuesto, el argumento pilar es la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Ahora, Dani, ¿desde cuándo corre esta medida? ¡Qué buenas preguntas! Desde el miércoles 2 de marzo del próximo año, que es la fecha en que se inicia formalmente el calendario académico, y va a regir desde el primero básico a cuarto medio, toda vez que esos son los niveles, obviamente, obligatorios en Chile. ¿Y habrá multas, acaso? Sí, bien carita te voy a decir. Los establecimientos que no abran sus puertas se arriesgan a multas que llegan a las 1.000 UTM, estamos hablando de un poquito más de 52 millones de pesos. Así que, todos a clase. ¿A ti qué te parece? Porque mi hijo acaba de salir, así que a mí no corre esta obligatoriedad, pero... Está bien, basta, los niños en la casa, basta, que vayan a la clase. No es cierto, por favor, vayas a estudiar. Basta del link. ¿Qué tiene el link? No, basta, ¿sabes? Estoy creyendo, claro. Sí, que nada. Que se cuiden, si por cierto que se cuiden, ojalá los niños con sus vacunas y todo. No más WhatsApp de apoderado, ese es mi gran logro. Sí, porque hacemos feriado y todo. Ay, qué atrof, no, nadie puede. No, oye, el brillo de los ojos de los niños viendo a sus otros amigos ya juntarse, ya es muy, muy bonito, así que es una buena noticia, sobre todo para... Sí, cuando van a abrazarse, lindos, que no pueden, pero lo hacen igual. Para el ministro que cumple un sueño, ¿no? Estuvo, pero, un año entero viene, hay que volver a clase, hay que volver a clase, ya, ahora ya va a ser obligatorio desde marzo. Vamos a...